Hablamos de empleo y es que Almería se sitúa al frente del descenso del paro con la mejor cifra de toda Andalucía. Almería ha roto con estas cifras la maldición de situarse entre las provincias con peor dato de desempleo y además de encabezar el dato de empleabilidad en Andalucía, una realidad tradicional que se había roto con la crisis, hasta 17 provincias españolas arrojan una tasa de paro superior a la almeriense. Esta leve bajada es una tónica que se lleva manteniendo en el tiempo en el último año, en concreto alcanzando un 6,64% o lo que ha supuesto que en este periodo de tiempo se hayan incorporado unos 24.500 almerienses al mundo laboral. El diputado nacional por el Partido Popular de Almería, Juan José Matari, considera que los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2016, según los cuales 6.900 almerienses han encontrado un empleo en la provincia, situándose la cifra de desempleados en 74.700 personas y reflejan que vamos en la buena dirección y que lo que hace falta es que la recuperación no se detenga porque mientras haya desempleados nuestra obligación es seguir trabajando para que tengan la oportunidad de encontrar un empleo.